Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal. Ya estoy de vuelta. ¿Qué tal? ¿Le estáis llevando el veranito? Yo ya terminé los días de vacaciones, he estado una semanita de vacaciones, nos hemos ido a Santoña y bueno, la verdad es que he disfrutado de esos cuatro días que hemos estado en playa y bueno, pues de turismo por el norte, que nos encanta el norte. Y ya estoy de vuelta con, bueno, ya llevo como veis la piel maquillada, bueno, medio maquillada, llevo la piel unificada con un poco de bronceador en el rostro para, bueno, pues dar un poco de volúmenes, ¿no? y un poquito de calidez y nada, vamos a comenzar con el paso a paso del maquillaje de ojos. No os voy a decir con qué paleta es porque quiero que vayáis averiguando de cuál se trata. Bueno, voy a trabajar con una paleta de sombras que está recién sacada, bueno, recién sacada, yo la he visto hace poquito y tiene tonalidades que son muy bonitas, entonces os voy a ir enseñando con el dedito la sombra que voy a ir utilizando porque quiero que vuestra imaginación vuele y que vosotras seáis la que os comáis un poquito la cabeza y digáis, a ver, ¿qué está usando esta mujer? Bueno, pues yo ya llevo las cejas marcadas, la pestaña incluso también un poco levantada con el rizador, correctores, he sellado un poquito, he usado la base de maquillaje de Latin Idol Ultra de Lancôme, he usado los polvos Hourglass para sellar, corrector de Sephora en el tono 29, 29 o 28, 28 que es más oscurito, es un pelín más oscuro que el 29 y el bronceador del Baren Minerals, el tono, el tono, ¿qué tono, Marina? No me acuerdo, el tono Faustan, que es este, ¿vale? Este es el bronceador, que a mí en verano me gusta mucho usarlo porque me ayuda a definir un poquito el pómulo, ¿veis? Como aquí esta zona está un poquito como más hundidita y a levantar la mejilla. Bien, pues vamos a empezar, lo primero que voy a hacer va a ser utilizar una sombra color beige, tal que así, y voy a aplicarla, voy a empezar aplicándola por todo el párpado fijo, a medida que os voy a ir trabajando el maquillaje de ojo, os voy a ir explicando, bueno, pues cómo va trabajando esta paleta y estas sombras. Bueno, para empezar, esta sombra parece un poquito polvorienta, no es una sombra mate, ¿vale? Deja un acabado así ligeramente luminoso, bonita, muy, 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 muy bonita. A continuación voy a usar la sombra que hay al lado, que es, esta sí que es mate, la otra diríamos que podría ser satinada y esta es mate, es un tono como más vainilla. La vainilla voy a ir bajándola un poco por la cuenca, es decir, en esta zona del párpado. Voy a ir haciendo un poco de zoom, ahí con este mismo pincel. Esta parece, esta sombra parece que levanta menos polvito. Las fórmulas de las sombras pueden ser completamente diferentes dependiendo el tono unas de otras, ¿vale? Pues eso, que son diferentes unas de otras dependiendo el tono. Bien. Sigo con este pincel y voy a coger esta sombra, que es un tono algo más cálida. Y voy a ir marcando aquí al final, con este mismo pincel, lo que quiero es ir dando un poquito a poco y marcando hacia afuera. Bueno, pues de momento las sombras se van integrando muy bien, se van trabajando súper bien. Voy a coger un pincelito de aplicar sombra y voy a poner una que tire un poquito amarilla. amarilla, un dorado claro. Bajo un poco la intensidad del aro de luz para que veáis bien el tono. Y voy a ir dándola en el centro del párpado, pero me tiro más como al inicio. Siempre voy a ir dejando la parte inicial del párpado libre. Bueno, a ver, la sombra se agarra bien, pero me gustaría que se agarrara bastante mejor. Se podría agarrar bastante mejor. Ya llevo pruebas de sombras y todo. Es una sombra preciosa, pero le falta más agarre. Ahora voy a usar en esta parte, la parte más central, esta sombra que es más intensa, es más dorada. Tiene el pigmento amarillo mucho más fuerte. La podéis ver. Desconozco si esta paleta está inspirada en alguna de alguna marca más reconocida o de alta gama. La verdad es que no lo sé. Esta sombra pigmenta muchísimo mejor, se agarra muchísimo mejor el párpado. Me encantan los amarillos, los dorados que tiran amarillos. Aporta muchísima luz también. Vamos bien. Para la parte inicial voy a coger un pincel. Este es de José López, es uno de detalle. Y voy a coger una sombra que tenemos en la primera fila que mezcla el beige con dorado. Son beteadas. Son sombras beteadas. No sé si ahí vais cogiendo un poco de pista. Quizás ya las que tengáis la paleta. ¿Veis? Al ser beteadas y se mezclan los dos tonos, deja un color... Lo ves en la paleta y la ves como muy clarita. Pero si lo mezclas todo con el dedito... Es que queda diferente. Si lo mezclas todo con el dedo, te coge de un color. Porque mezclas las betas. Pero si lo coges con el pincel, puede variar. Porque vas a pillar quizás más beige que dorado, con lo cual te va a quedar completamente diferente. En esta parte, por ejemplo, voy a ir tirando de la sombra más clarita para dar luz. Hay dos... No, hay tres. Hay tres sombras que son beteadas. Me ha llamado mucho la atención la paleta desde el primer momento que la vi. Me gustó muchísimo. Voy a meter aquí una sombra naranja. Es un naranja muy chulo que os voy a enseñar ahora. Ahí. Por el otro lado del pincel que he usado antes. Y lo voy a ir poniendo seguido del amarillito. Me gustan más las sombras en la paleta de lo que queda en el párpado. También os lo digo. Veo la paleta y la veo preciosa. Sin embargo, ahora lo pongo en el párpado y me falta intensidad. A mí en esta sombra, por ejemplo, me faltaría intensidad. Se ve en la paleta, se ve muy bonita, pero aquí me falta intensidad. Aún así, no está mal. ¿Vale? Hay que mirar también el precio que tiene y lo que vale, porque hay que mirarlo todo. ¿Vale? Cuando compramos paletas, compramos productos, hay que mirar lo que... Sí, la versatilidad que tiene, hay que mirarlo todo, pero hay que mirar pues eso, el precio que tiene. Voy a coger un pincelito ya de difuminar, algo que me dé un poquito más. Por ejemplo, este que me gusta mucho, que también es de José López. Este es el de difuminar, que yo trabajo mucho el borde de las sombras. y voy a coger una sombra marrón, chocolate mate. El tacto de las sombras son súper sedosas, las sombras mates tienen una textura muy sedosa. Esta es una sombra muy bonita. La toca, sí, de verdad que... ¿Veis? Se carga el pincel muy bien, pero esto hay que descargarlo. Y esta la voy a ir marcando para el final. Sí que le hacía falta a esta paleta quizás una sombra muchísimo más oscura. Le haría falta, ¿por qué? Porque yo ahora mismo quiero más intensidad, pero bueno. lo podemos dar con un lápiz, pues es un lápiz marrón, un lápiz color café. Ahí. Y marco un poquito la parte para rasgar un poco el ojo. Me pide darle intensidad con la naranja. A mí la naranja me llama un montón, pero me falta intensidad con esta sombra. Voy a marcar la línea de agua con uno de mis lápices favoritos que es de Estilauder, que es el tono expreso. Voy a ir manchando el nacimiento de la pestaña para que me traspase el lápiz un poquito en el párpado. voy manchando el párpado con la punta. Tenía que haber sacado un poquito de punta, ¿verdad? Sería lo suyo. Ahí. Y ahora voy a coger y voy a ir difuminando el lápiz pues antes de que se seque porque este lápiz en el momento en que se seque ya no podemos hacer nada con él. Bueno, ¿habéis adivinado ya de qué paleta se trata? ¿O todavía estáis ahí a las esperas? Con la sombrita, una de las sombritas marrón café con leche, ¿vale? Voy a marcar un poquito el párpado inferior. Así. Y ahora vamos a marcar la pestaña. Primero una máscara waterproof. Voy a usar la de WS Beauty que es de edición limitada. Es muy líquida esta máscara. Te recoge muy bien cada pelito. No te deja grumos. Y es resistente al agua. Me explicaros la fórmula de esta máscara. No es lo mismo ser waterproof que resistente al agua. Voy a usar una máscara de Sisley que es la So Curl. So Curl es para curvar. Que no me quiero manchar el párpado que esto es muy normal en mí. Tiene un cepillo demasiado arqueado y demasiado gordo para mi gusto esta máscara de pestañas porque me cuesta muchísimo sin mancharme. Ay. Y va quedando así. Bueno, la paleta la verdad yo veo la paleta y digo que es una monería. Para mí le sobran dos sombras. Le sobran dos sombras. Yo le pondría más intensidad a los naranjas y los amarillos que quedarán mucho más vivo. No le veo sentido a una sombra que tiene vetas que cuando tú coges con el dedo se mezclan todas pero que cuando quieras coger con el pincel no puedas coger la sombra más clara a la sombra más oscura. La verdad es que no le veo sentido para que la ponen veteada si luego se unifica todo. O sea, no sé. En fin. Voy a maquillar el otro ojo y vamos a descubrir de qué paleta se trata. Vale. Bueno, antes de deciros o enseñaros la paleta en cuestión voy a ponerme el colorete en esta ocasión voy a poner el tono este es el Soft Peach de María Orbá es un colorete muy 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 bonito muy natural así que voy a coger la brochita esta mini de de Real Technique y voy a ir aplicando a mí esta brocha me gusta usarla con coloretes que sean más oscuros o que tengan un pigmento mucho más fuerte porque claro este colorete que es tan sumamente natural como podéis ver aplicarla con una brocha tan flaffly como esta pues ese es ir cogiendo e ir poniendo ¿veis qué bonito? es muy natural ahora mismo rompe esta la armonía del naranja y el amarillo ahí rompe con el color que te ofrece este colorete natural ¿vale? entonces ¿qué es lo que me pide a gritos? un colorete que tiene más a naranja o más a rojo ¿cómo lo consigo? aplicando un colorete rojo voy a usar el Sherry de María Orbá y el Sue Sherry con esta misma brocha voy a coger muy poquito cantidad y de ahí dan unos ligeros toques en el centro de la mejilla pues eso lo podría ver y podría haberlo visto con antelación el colorido de la paleta el posible acabado que podría quedar en el párpado ¿no? el combinar bien el colorete con las sombras voy a estirar un poquito así aunque a mí a ver no es que no me guste pero me gusta contrastar me gusta romper esa armonía si yo aplico o pongo sombras que tiran a los naranjas amarillos ocres me gusta romper el colorido en la mejilla sobre todo en la mejilla que no sea el colorete naranja pero sí que un colorete por ejemplo el coral de María Orbay quedaría muy bien pero ya con el rojo del Sherry ya le ha dado ese toque ¿vale? más fresita que mezclado con el otro queda como más menos rosado ¿no? al menos yo lo veo así en la cámara voy a aplicar los labios bueno estoy aplicando los labios un labial que tengo de Kiko que lo compré en este estas ofertas que ponen de vez en cuando y es uno de neutros que yo tengo que no suelo usarlo mucho pero que quedan así como el labio como que no quiere la cosa pero oye que dice algo es un acabado muy cremoso pero es mate de larga fijación este tipo de labiales estos son es que esto fue de edición limitada yo no sé si bueno no sé si están son los Cream Listic Cream Listic de Kiko que pone aquí roseto cremoso barra de labios cremosa el número 02 en stick no sé si lo identificáis y bueno pues tiene muy buena duración es muy cómodo de aplicar y sobre todo para retocar que queda muy muy bien bueno ya una vez que yo he puesto el colorete no voy a aplicar iluminador vamos a ver la paleta me encantaría haber hecho un directo con vosotras para que averiguaseis averiguaseis la paleta en cuestión pero bueno ha surgido así quizás me notéis soy un poquito como más para allá que para acá y es que estoy recién llegada de las vacaciones con lo cual estoy un poquito empanada bien os voy a enseñar la paleta a ver cuántas de vosotras habéis acertado ya me lo dejaréis en comentarios y os voy a comentar más o menos mi opinión final de la paleta según he estado trabajando con ella la paleta es esta no sé si la reconocéis ahí tenéis un primer plano de la paleta veis es lo que os digo sombras veteadas que si coges con la yema del dedo se mezcla todo y que si quieres coger con el pincelito partes más claritas no sé por qué no 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 consigo ese toque más clarito lo he intentado pero no no lo consigo bueno pues esta es la paleta toffee de mercadona es la toffee de deli plus es una paleta que cuando yo la vi me llamó mucho la atención de todas las paletas que ha sacado mercadona a mí esta me ha llamado la atención por el colorido porque son hay muchos tonos neutros muy ponibles vale como pueden ser estos dos este cuarto los toffee evidentemente que son café con leche estas sombras son las sombras que son más ponibles estas personas que son más discretas que tiran siempre por este colorido a mí me llama de la paleta lo que más me llama la atención son los amarillos y ese naranja sobra por ejemplo a mí particularmente a mí me sobraría esta sombra y esta sombra pero en realidad ves la paleta y la paleta es bonita es una paleta bonita con un colorido que te llama la atención cuesta 8 euros creo recordar que me ha costado 8 euros y bueno pues a ver se trabaja muy bien las mates tienen muy buena pigmentación son muy sedosas algunas son polvorientas el tema de que sean polvorientas yo no va a ser un dato para juzgar la paleta porque yo tengo paletas de gama alta que tienen sombras que son muy polvorientas y es que eso es por el prensado por la fórmula de la sombra en concreto por el pigmento lo mismo que las sombras que son moradas verdes mates azules mates muy intensas suelen parchear pues esto es más o menos lo mismo me da rabia me da rabia que esta sombra y esta sombra no haya pigmentado toda la intensidad que refleja en el pan es decir aquí en la paleta se refleja mucho más intenso sin embargo en el ojo a ver que no queda mal porque se ve el ojo maquillado y se ve el ocre clarito o el amarillo clarito el amarillo más intenso y luego el naranjita se ven pero es como que la ves en la paleta y te da la sensación de que va a ser de escándalo y luego pues tampoco es para tanto pero también vamos a darle el punto de que para personas que no sean muy atrevidas y que quieran empezar a jugar un poco con este tipo de colores pues oye pues les viene muy bien porque no va a ser muy impactante es decir son tonos que son más llevables ahí tenéis como va a quedar muy bien tiene sombras muy naturales y muy normales como puede ser este café con leche este beige mate este es un color hueso ¿vale? el beige sería este este es un color hueso tiene sombras muy 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 ponibles para las personas que sean muy de sombras marrones y las sombras ya os digo la sombra amarilla y la naranja tampoco es muy escandalosa son muy 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 de llevar ideal para el verano por supuestísimo para la época en la que estamos incluso yo me adentraría también para el otoño ¿que le falta un poquito de pigmentación en esas sombras que os he comentado? sí le falta que sean más vibrantes esto suele pasar cuando trabajamos con otro tipo de paletas tantísimas marcas como en el mercado y vemos que unas marcas pigmentan más que otras unas funcionan mejor que otras pero bueno vale 8 euros si la comparamos con otras marcas low cost pues es más o menos muy equivalente yo podría decir dentro de lo poquito que yo he probado ojo que ya sabéis que yo de mercadona maquillaje compro poquísimo 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 y esta paleta la he comprado justamente para hacer un look aquí en el canal para 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 daros opciones porque sé que muchas de vosotras la cogeréis por el colorido que tiene lo mismo me equivoco lo mismo me equivoco pero vamos yo veo una paleta que tiene sombras que tiene mucho potencial vale tiene mucho potencial haré otro look no se va a quedar aquí es decir voy a hacer maquillajes usando este tipo de colorido vale porque bueno hoy me apetecía usar el amarillo y el naranja me parecen sombras muy bonitas y bueno le doy un sí le doy un sí por el precio que tiene y por ser maquillaje de supermercado pues la verdad es que no lo veo nada mal estoy esperando productos que he comprado low cost estoy esperando un pedido de maquillaje estoy esperando nuevas paletas low cost para haceros maquillajes con esas paletas por eso no os he querido comentar de qué paleta se trataba porque no quería que tuviéramos un bueno pues una opinión adelantada yo quería que se viera cómo se trabaja la sombra viéseis cómo cómo se trabaja cada sombra cómo va pigmentando cómo se va agarrando a la piel y bueno pues ya hemos ido viendo y ahora ya sí que finalmente os puedo decir que esta paleta por 8 euros pues la verdad pues como las como algunas de w7 que es que tenemos en perfumería o algunas de revolution son muy similar sí que las sombras mates me han sorprendido casi me gustan más que las que he probado de brillo me falta intensidad en estas dos que he probado la amarilla y la naranja que justamente son las sombras que más me han llamado la paleta me falta intensidad pero bueno hay que seguir probándola vale pero bueno oye pues mira un bien por deli plus esta paleta sí que me ha gustado el colorido sí que me ha me ha convencido y bueno pues nada más iremos sacándola iremos haciendo varios coloridos para todas esas personas que tengáis esta paleta podéis sacar provecho de ella así que nada más no os quito más tiempo espero que estéis pasándolo bien y nos vemos en un siguiente vídeo chao chao chao